Nombre, Tucán Toco, Ranfastos Toco. Ubicación, bosques tropicales de América Central y del Sur. Años de vida, hasta 20 años en la naturaleza. Tamaño, puede alcanzar 63 centímetros. Dieta, frugívoro, come frutas, insectos, huevos y vertebrados pequeños. Refugio, anida en cavidades de árboles y se resguarda en la vegetación densa. Importancia, ayuda en la dispersión de semillas, crucial para la regeneración forestal. Características, pico grande y colorido, lumaje negro con parche blanco en la garganta y círculo azul alrededor de los ojos. Conservación, preocupación menor, L.C., aunque enfrenta deforestación y tráfico de mascotas. Estilo de vida, sociable, vive en parejas o grupos familiares y se comunica con llamadas distintivas. Dato interesante, su pico es ligero gracias a células huecas, facilitando su movimiento entre ranas. Suscríbete y dale like. ¡Gracias!